Música ¿Cómo están amigos del Youtube? Seguimos conociendo jugadoras femeninas. ¿Cómo es tu nombre? Dana González ¿Nos podrías decir de dónde nos visitas? Yo vengo de San Luis Capital Bueno, ¿qué edad tienes actualmente? Yo ahora tengo, actualmente tengo tres años Soy categoría 2009, este año cumplo 14 O sea que sigues jugando para sub-14 o ya pasas a sub-16 No, sigo jugando para sub-14 Bueno, nos contarías cómo fueron tus inicios en el ajedrez Empecé en 2021 porque en mi escuela teníamos la materia ajedrez Entonces ahí empecé a jugar, tenía intermediados de dos clases por semana y era una materia más Y ahí empecé a jugar y me llamó mucho la atención Y esos fueron mis inicios Hasta ahora Bueno, ¿actualmente estudias de manera independiente o tienes un profesor que te guía? Tengo un profesor que me guía, estoy en un club actualmente Bueno, ¿nos podrías decir cómo es el nombre del profesor? Se llama Renzo Rodríguez Ah, gran profesor, ya lo conocimos Bueno, ¿actualmente te diriges a algún club o algún lugar para entrenar o para estudiar? Sí, voy al club San Ignacio de San Luis Capital Bien, ¿tenemos el logotipo ahí o no? No Bueno, ¿cuáles fueron los torneos que has participado hasta ahora? He participado de, creo que con este, mi tercer torneo Participé en un amistoso así nomás para un torneo que fue, y mi segundo torneo fue en Terraza del Portesuelo de San Luis Capital Que fue por premios Y jugué también los juegos de Vita Uh, esos sí son importantes ¿Cómo te fue ahí? Me iba mal No quiero acordarme Bueno, ¿por qué te gusta jugar al ajedrez? Bueno, me gusta jugar al ajedrez porque principalmente desconecto mucho Es un hobby que tengo muy importante Porque, bueno, me gusta principalmente Y bueno, eso, desconecto O sea, en tu vida personal, ¿qué beneficios obtuviste a través del ajedrez? Bueno, conocer muchos lugares es uno de los primeros Da muchas oportunidades Bueno, ahora nos encontramos en Córdoba, yo soy de San Luis Estamos jugando un torneo en la falda Y bueno, yo creo que eso es una de las principales Que te permite conocer muchos lugares distintos Y bueno, yo también creo que eso te ayuda mucho también a la memoria A intentar relajarte más Claro Porque el ajedrez ya de por sí no es algo que tienes que jugar muy apresurado Tomarse el tiempo Claro Pero el mínimo error ya fuiste Y se acaba todo Y se acaba todo Bueno, ¿qué planes tienes a futuro dentro del deporte? Yo creo que personalmente no pienso en el futuro Pero me gustaría llegar a ser, a ganar muchas partidas, trofeos y eso Claro, como la condecoración, digamos Y conocer muchos lugares también, demasiado Sí, estás justo en la edad adecuada para arrancar Bueno, cabe destacar que nos encontramos en la novena Copa Infantil ¿Cómo te está yendo? Bien, bueno, ahora prácticamente hoy Bueno, no fue mi mejor día Pero voy sacando uno de cuatro Bueno, está bien, un puntito No nos quedamos con el cero Dentro de todo, estoy orgullosa de mí misma Por el sentido de que llevo poco jugando Y esto es un torneo de gran nivel Entonces Claro, internacional Vienen de Paraguay, Uruguay, Chile Me pone orgullosa de mí misma Que mi profesor me haya elegido a mí también Qué lindo Sí Bueno, ¿cuáles son tus expectativas para mañana? Que nos queda un solo día de torneo ya Sí Bueno, supongo que lo principal es divertirse Pero también estaría bueno ganar las dos partidas que quedan Tratar de remontar Tratar de remontar Bueno, ¿quién te acompañó para este importante evento? Me acompañó mi... Bueno, el club Ya de por sí, mi profesor También me acompañó mi mamá y mi hermana Oh, importante el apoyo familiar también Sí Bueno, te deseamos lo mejor Y para finalizar, ¿qué consejo nos dejas a los jugadores que vean este video? Que disfruten Que disfruten mucho Porque es un deporte muy lindo Y que te permite muchas experiencias Tanto... Y yo creo que eso Bueno, eso es todo Muchísimas gracias Gracias a vos